Justamente estamos viviendo los 25 años que representarían las bodas de platas del cantón. Entonces en este momento estamos renovando voto de fe, renovando voto de compromiso, renovando voto de confianza en sí mismo. Puerto López ha comenzado a despegar en varias cosas. Lamentablemente, si nos faltaba mucho, estamos con muchos desafíos de hacer y gestionar proyectos que vayan en beneficio de la infraestructura, pero también en los temas sociales y de orden productivo. En esta vez tenemos que, así como hay espacio para todo, esta vez, este mes ha sido espacio de encuentros, de relacionamiento, encuentros deportivos, encuentros culturales, arte, pintura, etc. Hemos tenido, por ejemplo, el debut de nuestras quinceañeras, que es por primera vez en la historia de Puerto López. Se hace ese festejo a las quinceañeras que cumplen año en un mes de agosto. Hemos tenido también el cine de películas que nunca han sido entrenadas y que todavía no salen en cartelera. Lo hemos tenido en Puerto López. Hemos tenido también la elección de nuestra reina del cantón Puerto López. Son temas importantes que cada vez lo hacemos con mucho amor y cariño y del nivel que necesita Puerto López, pues de un alto nivel, así como se merecen cada uno de los lopenses, sean de corazón o de nacimiento. Y también, pues, invitarles a todos ustedes para el día de mañana a ser partícipes del desfile cívico-militar. Tendremos la presencia de 250 militares de las tres categorías. Y aparte de eso, bueno, en la sesión solemne a las una y media de la tarde en el centro de Puerto López y en la noche tendremos la presencia de varios artistas donde nosotros nos vamos a concentrar para renovarnos como personas, renovar nuestra solidaridad, alegrarnos un poco más y también festejar, festejar estos 25 años de bodas de plata, ¿no? Mi mensaje para las familias, que así como Puerto López cumplió 25 años, que ojalá que todos esos recién casados cumplan y esas personas que están cumpliendo 25 años, justamente este año, que se renueven esos votos, ¿no? Que cada vez se valore la familia porque son parte fundamental de la sociedad, de hecho es el núcleo de la sociedad. Entonces, a velar por un cantón que no solamente necesita carreteras, necesita seguridad, necesita ese compromiso de la ciudadanía, necesitamos tener un cantón más limpio, más seguro y para eso necesitamos la colaboración de todos los ciudadanos y ciudadanas. Si no existe esa apropiación de la ciudadanía, es más difícil despegar. Entonces, invitarles, invitarles a estar juntos siempre y hacer las cosas que nos corresponden hacer, con mucho amor y cariño. Javier Pincai para servirles siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!